Aquí están las gotitas. Aquí la plancha y las gotas antigaídas. Otro premio. Exactamente. Señores, tres premios súper buenos, gracias a HC Gema, la línea que está en el mercado para cuidar la joya de tu melena. Hasta rimo eso. A ver, empieza a hablar, porque tú hablas mucho, hay que darte, ¿cómo que se dice? Gabela, como dicen por ahí, para que te vayas adelante y luego yo cortarte. Bueno, mía, mientras tú no estabas aquí, nosotros hicimos algo. ¿Qué quiero? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Que yo no vi? Aquí, aquí mismo con Cristinita. Estamos tratando el pelo de Cristinita con la línea de macadamia, la línea nueva de HC Gema. Dentro de un tiempito la vamos a ver, le vamos a dar, qué sé yo, un mes, un mes y medio para ver el cambio en su pelo. Cristinita está sometiéndose a un tratamiento, según me contó, y el pelo de ella está sufriendo un poquito producto de ese tratamiento. Entonces, pusimos, quisimos poner a prueba la línea de HC Gema de macadamia con el pelo de Cristinita. Entonces, dentro de unas cuantas entrevistas vamos a tener el cambio que ha hecho la línea de macadamia en el pelo de Cristinita. Eso es para que la gente vaya esperando. Poco a poco. Y a la gente le gusta ver, yo soy de las personas que me gusta siempre ver las cosas, sentirla, palparla, para saber cómo se hace todo. Exacto, exacto. Entonces, quisimos tomar, ya Cristinita fue nuestro modelo con las ampollas anticaídas y le funcionó muy bien. Ahora la tenemos de modelo con la línea de macadamia. Algo muy importante, recordarle a cada una de las televidentes de La Belleza es Mía, es que tenemos nuestros vendedores puerta a puerta, nuestro representante. HC Gema solo es HC Gema. Tenemos diferentes líneas anticaídas, tenemos la enlaceadora, pero HC Gema. Tiene que ver en el envase que diga HC Gema. Es lo único que podemos garantizarle que usted pueda comprar un producto de calidad, un producto que le va a beneficiar, pero que diga HC Gema. Clarínete que sí, señores. Tienen que verificar, porque hay muchas personas que están copiando las cosas, van ofertándolas de puerta a puerta y ellos hacen la oferta a través de aquí, de los programas de televisión. Exacto. Así que no se dejen baucar, no se dejen engañar, que hay mucha gente mala y viva en los medios, Dios mío. Hay otro punto. Nuestros representantes también están haciendo una campaña con la máquina, la máquina que verifica qué tipo de cabello tiene, para ver qué necesidad tiene tu cabello y ver qué tipo de línea te van a ofrecer, porque lo importante no es comprar una línea por comprarla, porque se vea bonita, porque huela lindo, no. Sino comprar la línea que tu pelo esté necesitando. Entonces, para eso... Que haga efecto, que haga efecto, porque, señores, productos hay un millón en el mercado. Ahora, hay mucha gente que están engañando. Es decir, te maltratan el pelo haciendo productos de mala calidad. Entonces, no entiendo cómo personas así pueden tener este coraje, porque hay que tener, mi amor, coraje para tú salir a la calle diciendo que un producto es bueno cuando tú sabes que estás vendiendo algo que es totalmente malo y dañino para tu pelo y tu salud. Así que, ojo, ojo, HCG, más lo mejor para tu cabello. Y tenemos las ofertas del día de hoy. Las ofertas del día de hoy, recordándole que las primeras cinco personas que llamen se van a llevar la línea de Macadamia, que tiene un costo de 5.800 pesos, se la van a llevar en 2.500 pesos. O sea, las primeras cinco personas que llamen solicitando la línea de Macadamia, si dicen que lo vieron en La Belleza es Mía, se la llevan por tan solo 2.500 pesos. Si usted no pudo colocar su llamada en las primeras cinco personas, pues tiene toda esta semana para llamar y decir que lo vio en La Belleza es Mía, entonces la línea le saldrá por 3.800 pesos. Eso es si no pudo colocar su llamada en las primeras cinco llamadas. Tiene toda la semana, si dice que lo vio en La Belleza es Mía, y le va a salir por tan solo 3.800 pesos la línea de Macadamia. Ahora, las demás líneas, la línea de Oliva, la línea Anticaída, la línea Laciadora y cualquier otra línea que ustedes deseen, se la van a llevar, las primeras cinco personas que llamen, se la van a llevar por 1.900 pesos, las primeras cinco, 1.900 pesos, y si no pudo colocar su llamada entre las primeras cinco personas, entonces tiene el resto de esta semana y dice que lo vio en La Belleza es Mía. Si dice que lo vio en La Belleza es Mía, entonces esa línea le va a salir en 2.800 pesos, si no la pudo colocar en las primeras cinco personas. Así que aquí yo tengo ya los ganadores, Dios mío es que, oye, me vuelvo mala y loca. Hay una chica para ahí que preguntó que cómo puede conseguir goletitas, goleticas, más adelante pendiente al anuncio, a la promoción de ellos para que anotes el teléfono. Ellos tienen que venir hoy, pero como no han llegado, no creo que salgan, porque el que no llega a tiempo, no sale. Y aquí tengo, Dios mío, cuánta gente pidiendo, yo estoy malo, espérate, espérate, ay, mala, 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 pero sé que te mala. Bueno, y en lo que mía, en lo que mía verifica eso, recordándole... Sí, aprovecha, aprovecha, aprovecha que estaban llamando. Recordándole a la gente que las ofertas, a mi gente linda, que las ofertas del día de hoy, a las primeras cinco personas que llamen solicitando la línea de Macadamia, tiene un precio de 2.500 pesos a las primeras cinco personas. Si no logró colocar la llamada en las primeras cinco, tiene toda la semana para conseguirla en 3.800 pesos, si dice que lo vio en La Belleza es Mía. Bueno, aquí voy al azar, porque definitivamente, señores, cuando yo estoy buscando las primeras personas que han colocado, yo quiero, se me hace difícil porque entran muchísimos mensajes. Aquí voy. La negra más chula se lleva 1. YM3 se lleva otro premio. 1, 2, falta 1. Y Jenny Andújar se lleva otro premio. Ahí están los tres dados. Al azar lo elegí, porque es que si no, mi amor, me da un ataque y perdemos mucho tiempo. Ok. Ahí tenemos nuestros tres ganadores de H.C. Gema, que yo espero que esos ganadores también, cuando prueben los productos, llamen, den su llamadita y digan qué tal le quedó. Porque este es un producto que se vende con garantía, de los pocos productos de belleza que se venden en el país con garantía. Si no te pruebas, tú llamas y se te devuelve tu dinero. Eso es difícil, pero... Muy pocas personas hacen eso. A ver, anota ahí, anota ahí, porque yo soy de las que siempre digo las cosas, pero nunca las hacen. A ver. Anoten ahí, después yo voto a la gente, le echo su voz y dicen que por qué lo hago, porque no hacen su trabajo. Aquí va la cosa. Las personas que se lleven estos premios, le van a tomar su teléfono y a la semana lo van a llamar para preguntarle qué tal le fue con el producto. Ok. Ok. Yo espero que la semana, yo cuando pregunte, no me digan como me dijo Corporan hoy, que se le olvidó hacer una cosa y que se le olvidó hacer la otra. Así que finiquitamos contigo, cariño. Vamos a dar los teléfonos para que las personas aprovechen el especial que tiene hoy HC Gema. Bueno, las personas que deseen los especiales de HC Gema pueden llamar al teléfono 809-569-7287, 809-569-7287 y al 829-435-5052, 829-435-5052. HC Gema, lo mejor para tu pelo y nos vemos en una próxima entrevista. Bueno, gracias, cariño. Hoy no te pasaste, pero sí te aprovechaste de las llamadas que entraban para robarme esos minutos. ¡Qué viva eres, Mati! ¡Qué viva eres! Y ahora, señores, vamos a pasar con recomendaciones para que ustedes también encuentren lugares donde la pueden poner como una muñeca. Y para eso fue creado Harumi Beauty Center, que por la compra de cualquiera de nuestros productos tú puedes participar en una rifa que tiene como premio una cirugía, la que tú quieras, la que tú desees, para lucir como una mega mami. Así que aprovecha porque hoy tenemos la crema Angelique. Esta crema que con el toque del ángel puede hacer que tu piel se vea como la de un ángel, así como su nombre, Angelique, Angelical. Llámate porque si llamas ahora mismo y caes dentro de las primeras cinco llamadas, vas a obtener esta crema por tan solo 1,500 pesos, teniendo en cuenta que la crema vale 2,000. Así que aprovecha esta oferta que tenemos con una crema que ha sido hecha para tu necesidad, que es mantener tu piel libre de arrugas, libre de impurezas y por supuesto brillante, humectada e hidratada. Angelique. Y ahí está el 50% off que tenemos en todos los tratamientos, ya sea de hidratación, de limpieza, de microdermobrasión, peelings, todo lo que tú quieras para cuidar tu piel facial. Ahí está Harumi Beauty Center con un 50% de descuento. Y Tony Boga se encarga de, a Dios mío, pero Tony Boga me tiene abandonada, hablando de todo un poco, o soy yo que lo tengo abandonado a él. Tengo que ir a buscar mi ropita para ponérmela aquí en La Belleza Es Nía para que ustedes vean qué lindo se siente y se ve utilizar los diseños de Tony Boga, como lo que estoy viendo yo en pantalla y usted también lo está viendo. Esos diseños son en seda, en lino, en la tela que usted desee, pero eso sí, tela de calidad, tela cómoda y fresca porque vivimos en el trópico. Tony Boga, diseño y moda, estamos en la calle Federico Geraldino, número 49, esquina Gustavo Mejías Ricard, la suite 102, edificio Cristal. Ahí está la dirección, www.toniboga.com para que veas muchos más diseños. Y en New York se encuentra Ana Costa con el colágeno hidrolizado Baymía Cepeda para que tú puedas tener este colágeno que es tan necesario en nuestro organismo, señores. 98% de nuestro cuerpo está compuesto por proteínas y este colágeno te suple la que tú necesitas. Así que a llamar a Ana Costa y adquirir también el Desintris Plus que por la compra de dos te llevas cuatro. ¡Way! Como yo, mi amor, que tengo mi Desintris Plus para poder evacuar todos los días y eliminar toxinas. Además contamos con Leniel la línea de pelo que ayuda también a que tu hebra se rellene con la queratina que este pierde con cada lavada. Entonces con esta línea esta necesidad se suple. También contamos con Angelique Quick Fade y todo, todo lo que se anuncia aquí en La Belleza es Mía. Además el Desintos también lo puedes encontrar con Ana Costa. Los teléfonos en pantalla. Aquí estoy con el teléfono puede ser que saque una ganadora de un premio ahora mismo pero no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos señores a más recomendaciones para que usted pueda estar joven, bella y con todo en su lugar. Porque por ejemplo ayer cuando yo estaba bailando en Aquí se habla español me di cuenta que a muchas chicas de 20 y punta de años todo le por todas partes se le movía sin embargo sin embargo yo bailé en Aquí saltea a mí nada se me movió todo en su lugar y usted puede lograr lo mismo tomando este colasmo que ha sido creado para ti para tu necesidad de mantenerte bella, hermosa y joven siempre y no solamente las mujeres también los hombres porque señores que rico es levantarse cada mañana verse al espejo sin una gota de maquillaje en el caso de las mujeres y ve que los años han pasado y que todo se mantiene intacto pero ¿por qué? porque te cuidas te cuidas con productos de calidad como este colágeno hidrolisado que Mía Cepeda está ofertándote ahora en estos momentos y vamos con una oferta para que tú tengas la oportunidad de tener lo suficiente para que puedas tener un buen tiempo utilizándolo y a un precio súper súper asequible 10 personas que llamen ahora mismo a los teléfonos que están en pantalla van a disfrutar de la oferta que estamos dando desde hace un tiempo la gente dice Mía feliz feliz porque así puedo compartirla quizás con mi mamá con una hermana un hermano una prima con quien sea y pueden probar la calidad de este colágeno y así cuidar su salud y su belleza los teléfonos están en pantalla y la oferta es la siguiente las 10 primeras personas que llamen a ese teléfono que está viendo en su pantalla van a adquirir el frasco un frasco a precio normal el segundo a mitad de precio y de obsequio se van a llevar dos cremas recuerden que tenemos que tomar el colágeno para que haga la función a nivel de huesos a nivel de ligamentos a nivel de cartílagos de músculo y también a nivel de órganos y el colágeno que es el que nos untamos por las mañanas y por las noches es quien se encarga de hidratar y mantener la elasticidad en nuestra piel así que solamente van a ser las 10 10 personitas que van a tener la oportunidad de adquirir esta oferta en Estados Unidos Puerto Rico y Canadá por lo siguiente ya el colágeno está causando una sensación sin igual porque muchas personas han comprobado de que es muy pero muy bueno y por ende se está vendiendo como pan caliente y por ende también las ofertas han mermado así que 10 personas que llamen ahora mismo se van a llevar este colágeno que está inspirado en esta personita que está aquí y que tú has hecho muy muy popular Mía Cepeda colágeno hidrolisado by Mía Cepeda para que tu piel tus dientes tu pelo tus músculos tus órganos tus huesos a ti mujer esa osteoporosis no no te calcoma los huesos así que a llamar y aprovechar esta oferta que estás viendo ahora en tus pantallas y ahora señores para que usted pueda adquirirle ese colágeno aquí en el país tenemos los teléfonos de Harumi Beauty Center 809